listo miguel avalé estamos apagando la salida de los digestores de los creatores domésticos vamos a tratar de recorrer medio maldado en cuanto tiempo se nos llena contando con el cronómetro de video cuando llegue a medio de cronómetro lo saca y les cuento y por ejemplo van 30 segundos estamos forrando la salida de los digestores anaerobios listo sáquelo por ahí bueno ahorita está una cinta y le vamos a mirar el ph aprovechamos para mirar el ph combinado de los dos reactores domésticos bueno sumerja las cuatro que me indica las tres banditas sumerja las tres banditas si las tres banditas listo ya sáquelo cuánto se deja eso colóquelo cual se asemeja más a esos valores al amarillo y al rico entonces comparando hay un ph cercano a 7 arriba hay unos valores a este a este a este a este a este que ha medido el aforo y el ph esos dos parámetros de crecimiento de corantio que va a medir